Oye, lo de la casa de Juan Gabriel, ya ves que tiene dos casas allá, la de Lerdo y la de Juárez. Sí, las dos en Ciudad Juárez. Las dos en Ciudad Juárez, la de Lerdo, que estaba en posesión de Silvia Orquídez, pues resulta que hay un vigilante que se salió un ratito y ¡zas! ¡Vean lo que pasa! Un amante de lo ajeno hizo de las suyas en una de las casas que Juan Gabriel tenía en Ciudad Juárez. Se trata del inmueble ubicado en la calle Lerdo, el cual fue donde su madre, Victoria Valadez, trabajó como empleada doméstica. Fue el viernes por la noche cuando un sujeto ingresó a la vivienda y sustrajo algunos objetos del divo de Juárez. Rápidamente se alertó a las autoridades del delito, quienes acudieron para iniciar las investigaciones. Pero la sorpresa fue que el ladrón hizo lo mismo 24 horas después, logrando ingresar a la casa para llevarse más cosas. Sin embargo, en esta ocasión no logró su cometido y al intentar vender algunos de los objetos que ya tenía en su poder, fue detenido por la policía municipal y remitido a la Fiscalía del Estado de Chihuahua. La persona encargada del lugar asegura que el delincuente pudo haber entrado por la parte trasera de la construcción. Incluso declaró haberlo visto, pero quedó paralizada por el impacto. Cuando aventaron los zapatos fue porque me di cuenta y aventaron esta bolsa, es ropa. ¿Y era lo que se iba a llevar también? Sí, sí, ya se había llevado los zapatos. Ya lo agarraron, ¿verdad? ¿Tiene un pillón? Sí, ahí está. ¿Con las cosas? ¿Con todo? ¿Se sacó la chamarra? ¿Cómo? Es que yo me paniqué cuando vi que volvió a entrar otra vez, me paniqué y se me doblaron las patas. Pero es que ya me voy. Una vez detenido el delincuente, se dieron a conocer los objetos sustraídos, entre ellos una guitarra, una chamarra con la imagen del divo de Juárez, así como un par de fotografías del intérprete, un trofeo y una herramienta, misma que fue clasificada como evidencia de los hechos. Es importante resaltar que la casa de Cuellos Interiores pudimos tomar imágenes luego del asalto no es donde reposan las cenizas de Juan Gabriel, pues esa vivienda está ubicada en la avenida 16 de Septiembre de dicha ciudad. Para Ventaneando, con información de Reinaldo Lara. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.